Esto pasó en Radio Noticias. El reclamo tiene que ver con las políticas de explotación de juego que se vienen desarrollando a lo largo de los años desde el Instituto Provincial de Lotería de Casinos, o sea, del Estado, y que se profundiza con la aparición del juego online, una ley votada en 2018, publicada en 2018, y que tiene un correlato en el año 2020, el 31 de diciembre, con la publicación en boletín oficial de la resolución 795 que otorga la licencia para la explotación del juego online. Lo cual el reclamo central refiere a las políticas de juego llevados adelante desde hace muchos años en esta parte, pero profundizada en este último tiempo con lo que fue el proceso de licitación de las máquinas tragamonedas y con lo que es la aparición del juego online. Nosotros en parte lo que vemos es que hay un artículo 37 en la Constitución Provincial que manda que el juego lo administra y lo explota el Estado, marca fines turísticos y de diversión para la explotación del juego. Bueno, todo ese espíritu del artículo 37 que volcaron los constituyentes en el 94 se ve vulnerado sistemáticamente por políticas de juego que están atravesadas por el negocio y cuyo fin tiene más que ver con el afán de lucro que con las políticas que debiera desarrollar el Estado, en este caso el Estado Provincial. Nosotros acá hay un problema de representatividad, no lo voy a esconder, se refiere a la cuestión sindical, con sindicatos que tienen suspendidas las elecciones, muchos de los cuales tienen prorrogado el mandato por el Ministerio de Trabajo. Hay una situación de carencia de representatividad, en realidad. Si salimos a manifestar a los trabajadores, esta es la segunda marcha que hacemos, la primera fue el 28 de julio, es porque verdaderamente no nos sentimos representados por las conducciones. Esto está así y no hay que esconderlo, son diferencias en términos políticos. Nosotros creemos que hay una nueva generación en el ámbito de casinos que está pujante, se la puede ralentizar en algún sentido, pero no se la va a poder frenar. En algún momento esta nueva generación, que ya viene hace muchos años trabajando, verdaderamente va a ser parte de una conducción, no tengo dudas, de un sindicato para volver a canalizar y a ser verdaderamente representativos y generar una esperanza ante los compañeros para retomar alguna línea de acción que no solo piense en permanecer en el poder, sino que esté pensando en la sustentabilidad de los casinos y también, ¿por qué no?, en tener implicancia en las políticas de explotación de juego en la provincia de Buenos Aires. Somos Radio Noticias.